De las formas de amarnos hablaremos cada noche de los besos que nos damos siempre haremos derroche al rozarme contigo vibrarán nuestros cuerpos es amor te lo digo, un amor a dos tiempos un tiempo para el amor, otro tiempo para el placer el amor no es solo sexo aunque a veces sea travieso de la forma de querernos hablaremos cada día cuanto más nos entreguemos más bella será la vida estamos los dos seguros, no hay freno que nos detenga nuestro amor llega tan alto, no hay mal que por bien no venga al rozarme contigo vibrarán nuestros cuerpos es amor te lo digo, un amor a dos tiempos un tiempo para el amor, otro tiempo para el placer el amor no es solo sexo aunque a veces sea travieso de la forma de querernos hablaremos cada día cuanto más nos entreguemos más bella será la vida la vida estamos los dos seguros, no hay freno que nos detenga nuestro amor llega tan alto, no hay mal que por bien no venga un tiempo para el amor, otro tiempo para el placer el amor no es solo sexo aunque a veces sea travieso el amor el amor no es solo sexo aunque placer el amor no es solo femenina